Asiste a nuestra tradicional radio posada El equipo de visión colectiva radio te invita a cerrar el año 2017 en nuestras nuevas instalaciones Tendremos invitados especiales, oradores y conductores de nuestros programas radiofónicos Entrada completamente gratuita Avenida Riva Palacio, número 94, Colonia Juárez, Pantiplan Ciudad Mesahualcóyotl, Estado de México Invita Visión Colectiva Rarado